Las hayas son las dueñas de estas hojas son hojas simples y hojas más o menos enteras con un perfil más o menos nada que ver con las hojas de los robles, que son hojas lobuladas. Es una ladera muy pendiente que se hace sombra a sí misma durante mucho rato, entonces esa característica hace que pierda menos agua por evaporación que otro grado. Y ahora empieza a haber ese regenerado natural y como consecuencia de la regulación del uso. El ayedo se está regenerando y bastante además. Seguimos un poquillo. ¡Gracias! ¡Gracias!